Estuve aquí en dos mil... Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, nos atacaron. Alienígenas. Alienígenas corriendo por las calles. Y entonces fue cuando S.H.I.E.L.D. apareció y apoyó a los vengadores, haciéndonos creer que podíamos poner nuestra fe en ellos. Lo cual hicimos. Nos quedamos quietos, mientras reclutaban individuos superpoderosos, consiguieron armas alienígenas, construyeron bases en casi todos los continentes. Creímos que S.H.I.E.L.D. estaba protegiéndonos, pero la verdad es que se aprovecharon de nuestra buena fe y lo siguen haciendo. Italia toma nota de su reporte, general. Ahora usted dice que ha visto a S.H.I.E.L.D. Hasta luchó contra ellos. Pero, ¿y las pruebas? ¿Dónde? ¡Ayude! ¡No lo matan! ¡Aaah! ¡No lo matan! ¡Es S.H.I.E.L.D., ¡corran! ¡Policía, quietos! ¡No te olvidan! ¡Es S.H.I.E.L.D.! ¡Vayan a la salida de la esquina! ¡Ahora! ¡Déjenme ayudarla! ¡Venga, rápido! ¡No! ¡Ja! ¡S.H.I.E.L.D. se cansó de ocultarse! ¡Venga, rápido! ¡S.H.I.E.L.D.! ¡Los de cada día! ¡S.H.I.E.L.D.! ¡Suscríbete!